Ella es Claudia María. Los últimos tres años de su vida han sido de constantes consultas al médico, pues su mamá nos dijo que padece de una enfermedad poco común. El neurólogo que la está viendo en el hospital Bloom dice que hay que mandar estos exámenes para Estados Unidos para ver qué tratamiento se le va a dar a ella porque esa enfermedad es poco aquí en El Salvador. Para conocer su diagnóstico urge de exámenes. Me la ingresaron porque estaba perdiendo la vista. Se llama neuritis óptica. Las piernas se le durmieron. Pasó como 12 días con dolor de piernas. No podía caminar. El doctor dice que esa enfermedad toca todo sistema del cuerpo, todos los órganos. La enfermedad le afecta diariamente y de no tratarse podría dejar de caminar. Me ha dicho el doctor que puede quedar paralítica. Ahorita ya le atacó el hígado. A doña Matilde le han dicho incluso que María podría tener un tipo de cáncer. De que ella iba a quedar ciega del ojo derecho. Que no había medicina, no había operación, no había nada que hacer con el ojo. Pero también me dijo que con el transcurso de los años esa misma enfermedad se le iba a pasar al otro ojo. La situación económica cada vez es más difícil. Han llegado al punto de vender sus pertenencias. Pues tuve que vender hasta una cama que ahorita estoy durmiendo en el suelo con mi esposo. Y aquí yo estoy alquilando. Ya debo dos meses de alquiler. Y supuestamente tengo que entregar esta casa esta semana. La estamos pasando mal. Pues no días que no comemos. Claudia, en medio de su enfermedad, nos dijo cómo se siente de ver a su mamá durmiendo en el suelo. Mal. Porque me da pena que duerme en el suelo y también lástima porque a ella le duele la espalda. A no se levanta. Ella pidió a los salvadoreños altruistas ayuda. La refil, la cocina, están bodegas y la cama y la comida. Si usted desea ayudar a la familia Quintana, puede visitarles en la colonia Montelimar o llamarles al 7709-9387. Con imágenes de Walter Rivera, Jacqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.